No, pero igual de cualquiera hay algo que yo no logro entender. Uno cuarenta en sangre, casi tres veces lo permitido, más abajo de persona, yo quiero creer que no cambió la carátula a un homicidio culposo. Sí, acá está el documento. Es increíble. Este es el documento. A ver, Diana, decílo. Este es el documento justamente de lo que se refiere a Gustavo, que no lo puede creer, justamente porque al principio tenía, este hombre estaba con prisión preventiva, y como se le cambia la carátula a homicidio culposo, ahí es cuando piden su liberación inmediata, sin que se enteren las víctimas, que es lo que están planteando. Ahora, ¿sabés qué yo escuché? Y Gustavo citaba esto de la provincia de Mendoza. Hay muchas provincias que tienen como tour turístico la famosa ruta del vino, que nadie va a caer contra eso, porque también uno lo puede hacer en una combi con alguien que no maneje o poner un conductor asignado y ser responsables. Pero muchos salieron, hasta legisladores, digo, responsables de alguien que les puso su voto a decir, que no les convenía esa situación, de que iba en detrimento un poco de ese negocio. Entonces, pienso, digo, ¿por qué cuesta tanto entender cuando yo tengo acá a las chicas...? Ahí tenés que ver a quién representás. A ver. Hicimos un trabajo con la Universidad de la Concoma de Mendoza. Sí. La gente de Mendoza está a favor del alcohol cero. Claro. Ocho de cada diez. Cuando sos legislador, vos decidís, represento a quienes me votan... Sí. ...o represento a determinados lobbies. Sí. Y además, y lo más irritante de esto, es que todos aquellos productores, bodegueros, empresarios del vino que creen que el alcohol cero les va a bajar las ventas, no se verificó en ningún lado. Basta con ir a Rosario, a Mar del Plata, están llenos los bares y se siguen vendiendo. Uruguay tiene alcohol cero hace cinco años, no bajó el consumo en un litro y bajaron 40% los muertos en siniestros viales. Digamos, es el momento en que Argentina abra los ojos, vea la realidad, vea que quien toma alcohol y mata no sufrió un accidente. Tomó la decisión de manejar borracho y mató y entonces merece una pena correspondiente al hecho. Que las víctimas no tengan que mendigar, que mendigar que un juez tenga empatía, sino que tiene que ser lo lógico, razonable. Que Vivian no esté 20 años pidiendo por una ley. Bueno, para eso trabajamos. Es increíble porque Vivian hoy está en un lugar icónico, conteniendo también un montón de mujeres y siempre pienso de corazón, ¿quién te contiene a vos, no? Porque de alguna manera vos tenés tus días, ¿no? Y quién te contiene a vos. Ellas me llamaron, me contaron la semana pasada lo que les había pasado, inmediatamente dije, bueno, se lo paso a los medios porque nosotros los tenemos a ustedes como nuestros aliados para informar esto y después encima estábamos con la esperanza de que mañana se iba a tratar alcohol cero al volante. Y no. Y Pablo me comunica ayer, no, mira, no hay sesión, pero ¿por qué no hay sesión? ¿Por qué no están yendo a trabajar desde el mes de diciembre? ¿Quiénes son ellos para decidir hoy voy, mañana no voy? Increíble, ¿no? Es como que de verdad, vengamos a hacer el programa hoy, en seis meses, digamos, lo hago de vuelta, después cambio. No tengo ganas de ir. Es increíble, de verdad. Porque si no se ponen de acuerdo en algunos proyectos que mañana sí vayan para la ley de alcohol cero, para la ley lucio, para la ley de lengua en señas que le estamos pidiendo como sociedad. Vivian, pero te lo digo, mirá, en estos 20 años de lucha que vos tenés, sos una, como digo, un ícono de lucha en la Argentina, te pregunté quién te contiene a vos porque de alguna manera cuando llegan, lamentablemente, todas ellas a cada programa y que hay un montón más, lamentablemente, ya es tarde. Sí. Digo, están reclamando una justicia, pero nadie te vuelve a tu hija, nadie te vuelve a tu familiar, nadie te vuelve a nadie. Y después seguramente tenés ese momento de impunidad del propio sistema que ves al asesino caminando por la calle haciendo su vida mientras vos seguís llorando, obviamente, a quien no tenés más, ¿no? Cuando se te va a criar a su hija ahora. Bueno, ¿ves? Entonces digo, entre esos baricuetos, ¿quién sostiene a la víctima en estos 20 años? ¿Vos creés que ha cambiado algo? Nosotras pensábamos que sí con la ley de víctima. Pensábamos que sí, pero no. Que nos escuchen, que nos informen. Mirá lo que dice la ley. A ver. Que nos traten dignamente. Necesitamos una ley para que nos traten dignamente. Porque varias veces cuando yo iba, y muchos familiares de víctimas a los tribunales, te hacen esperar horas, te hacen quedar sentado afuera en una silla al sol o en la vereda al sol. Y la verdad es que vos decís, ¿por qué me revictimizan una y otra vez? Como si fuese a propósito, ¿no? Como si no les interesa ni la vida de tu hijo ni la vida de nadie. El año pasado o el anterior, no recuerdo bien, quizás recuerden la noticia. Un grupo de chicos adolescentes, 17 años, iban por el camino de los remeros en Tigre. ¿Recuerdas? ¿Recuerdan? Creo que le habían sacado el auto al papá, que el papá era médico, el que manejaba. Iban a tanta velocidad que la imagen es espantosa. Iban tan rápido por un camino que tiene bastantes curvas y que te piden ir a 60, 80, como máxima creo que es. No sé si iban a 150, 160, alcoholizados. Quien manejaba no murió, pero el resto de sus amigos sí, terminaron incrustados contra un guardarrail. Y creo que ahí, creo que el municipio de Tigre... Sí, ahora viene el juicio y me parece a mí que es importante recalcarlo, porque digo, también es una decisión en ese momento donde seguramente te fuiste a una fiesta y tomaste uno, dos, tres vasos de alcohol, subirte al auto, llevar a tus amigos y si no los mataste a ellos, terminaste matando a alguien más. O tenés que agradecer haber llegado vivo a tu casa por esa propia irresponsabilidad. Porque muchos juegan ese arma de doble filo. Ah, no, me pongo la aplicación y esquivo el control, Pablo. Debe pasar. Y también ha pasado, y recuerdo, un caso acá en la ciudad de Buenos Aires, donde una persona alcoholizada, y que lo conocíamos mucho porque era productor de televisión, Beppo, terminó atropellando a un agente de tránsito y nunca frenó, ni siquiera para saber qué era lo que pasaba, sino que se la llevó puesta como si hubiese sido cualquier cosa, cualquier objeto. Y era una persona.